Iba solita como caperocita, me pregunté cómo consigo de esa chica una cita Le di como cuarenta vueltas dentro de mi cabecita y de tanto pensar ella se marchó de allí La tengo en la cabeza y no se me quita, me quita el sueño y mira que solo le di la carita Quiero que sepa que la tengo como la favorita y yo quiero ser el favorito para ti Porque yo quiero, quiero ser un cero, pero colocadito a tu derecha pa' que seas mucho más Me quedo, contigo me quedo, yeah, y si nos falta el amor lo hacemos Contigo si puedo, sin ti también puedo, pero es que no quiero, sin ti no quiero Si pones un pero como un caballero me alejaré de ti, pero Quiero que me quiera para siempre, que tú sepas que me muero por tenerte, yeah La timidez no se ve si se ve, bebé, bebé, no se ve si se ve, bebé, bebé Poquito a poco nos juntamos y nos dimos más, y lo bonito de contarte donde no puedes tocar Bajo las costillas, caricia y cosquillas, tú me das la vida y yo quiero más Tú puedes ser mi Lois y yo tu Superman, o quieres Mary Jane y yo tu Spider-Man Claro que no cariño, no te vengo a salvar, tú me has salvado a mí con esa química Porque yo quiero, quiero ser un cero, pero colocadito a tu derecha pa' que seas mucho más Me quedo, contigo me quedo, yeah, y si nos falta el amor lo hacemos Contigo si puedo, sin ti también puedo, pero es que no quiero, sin ti no quiero Si pones un pero como un caballero me alejaré de ti, pero Quiero que me quiera para siempre, que tú sepas que me muero por tenerte, yeah La timidez no se ve, si se ve, bebé, bebé No se ve, si se ve, bebé, bebé Quiero que me quiera para siempre, que tú sepas que me muero por tenerte, yeah La timidez no se ve, si se ve, bebé, bebé No se ve, no se ve, si se ve, bebé, 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 yeah P-T-G Timidad Yeah No se ve, bebé, 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 bebé